Ya, ya No me lo he montado muy bien Si no ha habido mujeres capaces 25 años en la sombra y los que quedan Pero todo tiene un final, puta cerda Chica, tu novio no me llega ni a la suela de los zapatos Por eso él está contigo y yo estoy fumando gelato Por eso él es un toyaco y un himno en cambio mi relato Los pavos como yo no estamos con pavas como tú algo más aspiramos Yo lo hago fácil, tú lo dejas chupado Tu castigo es que yo me ría mientras me estás mirando A chicas como tú nadie las escribe poemas Y sinceramente no es ninguna pena 25 años en la sombra pero ahora importa Y es tu verbo real lo que sobra Es mi filo lo que corta Son falsos tus diplomas, tus axiomas Donde hay una cámara, ahí va tu persona 25 años en la sombra, nunca guardé la escoba La prosa es poesía en la alcoba No es que pase la vida a solas Es que a ti no te llamo Tu rollo no nos mola Eres cuadrado y eres feliz creyéndote una pola Más psíquicos, asúmelo No cuento contigo, chico Más psíquicos, asúmelo No cuento contigo, chico No cuento contigo, chico No cuento contigo, chico Lula portug stra聯